Por favor, que salimos marchando, un, dos, tres, cuatro, y que suérate a Yolanda, para todas Yolandas que se encuentran en este momento. Para todas Yolandas, Jolito tiene la bola. Para todas Yolandas, Jolito tiene la bola. No puedo mirarte a ti, mi hijita, por más que me vaya a otro lugar de este país, no puedo mirarte a ti. No creas, Dios mío, porque me empezaste a ver, es un mundo igual. Bien, vamos, Jolito, 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 Jolito. A Paloma, Jolito. Bien. Con tu capricho, si me miras, como me aburrido, un, dos, tres, cuatro, y dos. Con tus caprichos se le va a quedar, como de amor nunca me encontré Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor Pasado mañana te vienes llorando, recordando por mi amor ¡Divorciados! ¡Divorciados! A ver... así como yo No se por qué te chico atrás, Yolanda No se me hizo con mi vida, mi amor No se me hizo con mi vida, Yolanda No se me hizo con mi vida, mi amor Seguro que te has hechizado Yolanda Porque no puedo olvidarme Seguro que te has hechizado Yolanda Porque no puedo olvidarme de ti No puedo olvidarme, Dios mío No puedo Esos amores que me dices, amores calientes Pero no me importan Si una vida se baila, la otra se prende No puedo olvidarme de ti No puedo olvidarme de ti Eso es verdad, es que te ves amigos Que somos hombres, esa misma Una vez la se prueba la otra Cuando el capecho se libera, como mi amor nunca he encontrado Cuando el capecho se libera, como mi amor nunca he encontrado A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor A la mañana me voy a llorar, me contando por mi amor Esa es risa que yo mando, porque no puedo olvidarme de ti Seguro que mi ensayo se ha ido volando, porque no puedo olvidarme de ti Estás haciendo dolor linda, por más que pida o siga mi señor No puedo olvidarte, no puedo Oye la misma, más fue de que me lo hicieron, donde tenés tan bonitos privados ¿Sabes qué dicen? ¿Dónde somos? Jablitos, Jablitos Y, bueno, Águila Solís Que viva, familia Randa